Hola, soy Alma Chávez, reina del Campeonato Estatal Charro Hidalgo 2014. En esta ocasión los queremos invitar a asistir al Baile de Reinas que se llevará a cabo el día 30 de mayo a las 7 horas en el Salón Las Haciendas. Los esperamos. Y el domingo 4 de mayo en punto de las 12 horas se realizó la segunda competencia con tres grandes equipos. Rancho Laviznaga quienes llegaban con sus 16 años de experiencia en estas grandes finales, mientras que Fuerza Mexiquense luciendo la corona defensora. Y el tercer equipo con Monique I, reina de los regionales de Texcoco, quienes buscaban también recuperar la corona de esta gran asociación en el Estado de México. Pero nos vamos a las acciones deportivas donde el charro de la sonrisa, Miguel Ángel Vega Guzmán, el famoso máster, presenta esta extraordinaria punta dejando nada menos que 18 metros en dos tiempos. Con esta excelente cabalgadura, propiedad de un gran amigo, con la cual Miguel Ángel logra a la base de 20 agregar 15 adicionales en el movimiento de punta. El primer lado fue de tres, el segundo de dos, el primer medio de dos, en el segundo tuvo ciertas complicaciones por lo que no tuvo adicionales, pero llegó a 22 unidades y con uno de infracción presentó la mejor cara de caballo calificada con 41 puntos. Para Rancho La Viznaga y nos vamos con nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez, quien por fuerza mexiquense realiza la cala de caballo dejando excelente marca de 14 metros en un solo tiempo. Esta cabalgadura, arrendada precisamente por el máster Miguel Vega, de la cual logró 12 adicionales en la punta, 3 del primer lado, 2 del segundo y disfrutaremos los dos medios que fueron catalogados por los jueces Jesús García, Gerardo Hernández y Valentín Gutiérrez, de dos adicionales cada uno de ellos. Para llegar a 21 adicionales y con uno solo de infracción, fuerza mexiquense no se quedaba atrás y aportaba 40 puntos de la cara de caballo realizada por Rafael Osornio Sánchez. Y nos vamos con otro gran calador, nada menos que Mario de la Rosa por parte de regionales de Texcoco, el equipo B, de la cual obtuvo nada menos que 16 metros en tres tiempos. Y a pesar de que la cabalgadura se tropezó al último y estuvo a punto de caer, Mario de la Rosa se sostiene bien sobre los lomos y obtiene 12 adicionales del movimiento de punta, 3 del primer lado, 2 del segundo y 1 del primer medio para llegar a 18 puntos. Sin embargo tuvo 4 de infracción y aportó 34 unidades, pero no quedándose atrás los regionales de Texcoco. Y nos vamos al esperado duelo de Pialadores, donde Miguel Zamora por parte de Rancho La Viznaga cuaja en la primera oportunidad para tener remolinados adelante de 20, 4 por traer única y exclusivamente relleno de madera y uno de la canilla muerta para 25 puntos. Falla la segunda, pero repite la dosis en la tercera oportunidad y se lleva 50 unidades, mientras que Fernando Ramírez, el famoso centella, falla el primer Pial, pero en el segundo y tercero obtiene también casualmente 25 unidades en cada uno de ellos. Para cosechar 50 y así seguía solamente uno de diferencia entre Rancho La Viznaga y Fuerza Mexiquense. Y nos vamos con regionales de Texcoco, donde Rodrigo Peñalosa cuaja la primera oportunidad de 21, sin embargo en el tercer tiro cuaja el Pial, sin embargo revienta la soga y se queda nada más con 21 puntos. Nos vamos al coleadero, donde Pablo Cerón por Rancho La Viznaga abre fuerte con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y aportar 32 puntos. Mientras que Enrique Canales no se quiere quedar atrás, sin embargo los toros se le estuvieron venciendo a pesar del gran colmillo del también campeón del Estado de México. Y cerrando Francisco Cerón, quien fue el mejor del equipo, además de llevarse la quiniela de esta segunda charreada de la gran final, aportando 34 unidades. Como vimos 10 con 2 en la segunda y redonda derecha de 12 en su tercera oportunidad para llegar Rancho La Viznaga a 167 para cerrar ruedo. Por su parte, Jorge Osornio cubrió el lugar de nuestro padrino Rafa con esta media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos. Rafael Osornio Cruz logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y fue el mejor del equipo, pero nada más con 23 unidades en dos oportunidades. Y Arturo Osornio cerró con esta media derecha de 10 con 3 de distancia para cerrar el ruedo con 153, quedando una pequeña distancia entre Fuerza Mexiquense y Rancho La Viznaga. Pero nos vamos con regionales de Texcoco, quienes recuperan terreno y llegaron a 129, abriendo Victorino Márquez con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y fue el mejor del equipo con 30. Pero Joel Romero no se quiso quedar atrás y también logra redondear al toro para llevarse 13 puntos y cerrando Manuel Arellano, quien con media derecha de 10 y 2 de distancia se defiende para que así cerrara regionales de Texcoco el equipo B con 129, las suertes de la manga. Pedro El Periquín Vega presenta la mejor jineteada de toro de esta gran final, ya que fue la mejor de las 6 jineteadas, teniendo base de buena de 18 con 4 adicionales y 2 de tiempo para 24 unidades. Mientras que en la terna en el ruedo, Francisco Cerón se lleva también el título del mejor lanzador de cabeza de esta gran final al aportar base de 10 y 14 de floreo, dos de su primera oportunidad y uno por ir corriendo el toro y el caballo y dos adicionales por el tiempo ahorrado en la terna para 29 puntos. Mientras que Pablo Cerón, ante el llenazo que presentaba este excelente centro de espectáculos de Gilotepec, Estado de México, logró base de 10, 14 de floreo, dos de la primera y tres por la manera de rematar su pial y dos de tiempo para 31 puntos. Así que Rancho Laviznaga tomaba la delantera con 251 antes de la jineteada de Yegua. Y nos vamos con la terna de Fuerza Mexiquense, donde Ulises Mendieta aporta 19 muy buenos puntos de la jineteada de toro y en la terna el excampeón nacional de lazo de cabeza, Jorge Osornio, logra también 14 adicionales de floreo, dos de su primera y uno por ir corriendo el toro y el caballo con 10 de base para llevar 27 hasta el momento. Pero eso sí, con uno de tiempo ahorrado en la realización de la faena llegó a 28, es decir, un punto abajo de Rancho Laviznaga. Y por su parte Guillermo Barrenechea presenta también 14 de floreo, pero su manera de rematar fue de dos adicionales, con lo cual llegó a 29 puntos y así se mantenía la ventaja de Rancho Laviznaga de 251 contra 229 de Fuerza Mexiquense, ya que cerraron perfectamente esta terna en el ruedo con 57 puntos. Y regionales de Texcoco buscaba recuperar terreno, por lo que Giovanni López aguanta los fuertes reparos del toro, sin embargo, fueron escasos y solamente obtuvo 15 puntos. La terna de los hermanos Arellano fue también de muy buena manufactura, el cabecero de 28, pero el pial de ruedo fue en la segunda oportunidad de Oscar, calificado de 21, y llegaban a 193. Así que todo se decidía en las manganas, por lo que Gerardo Bonilla aporta 17 unidades de la jineteada de Yegua, buscándole en todo momento los reparos teniendo base de 14, con dos adicionales y uno de tiempo. En las manganas, Francisco Cerón empezó a tomar la ventaja para Rancho Laviznaga, tras lograr 13 adicionales de floreo en su primera oportunidad, con base de 12, por lo que llegó a 25, única y exclusivamente de esta mangana que remató de bigotona, pero le agregó uno por chorrear y derribar a cuadril para 26 puntos. Y en la segunda de sus oportunidades, desafortunadamente tuvo cuatro de infracción, por lo que a los 26 buenos, aportó a la hoja 22 unidades, y con dos de tiempo llegó a 50 puntos, dejando al equipo en 318, pero por desgracia e increíblemente Pablo Cerón González no logró manganas a caballo, por lo que solo aportó tres de tiempo ahorrado en la realización de la faena, quedándose con 321. Y abriéndole la puerta del triunfo a los dos difíciles equipos que traían enfrente, a tal grado que Jonathan Arteaga, el campeón de jineteo de Yegua, se vuelve a lucir en esta gran final para obtener 22 puntos y ser el mejor jinete de los seis finalistas. Y en las manganas, el excampeón nacional de esta faena, Jorge Osornio, logró dos derribes a pie, el primero con base de 12, 13 adicionales de floreo como estamos observando, en todos los movimientos que realiza el famoso Co, presentando de bigotón a la primera de sus oportunidades, guajando perfectamente los cuartos delanteros de la Yegua, y ante el llenazo y con la excelente banda, derribó para 26 puntos, igualando casualmente la calificación de Francisco Cerón. Así también en la segunda de sus oportunidades, como podemos apreciar, el excelente y pulcro floreo con 13 adicionales, para llegar a otros 26 con la rematada derrodada, sin embargo, falló la tercera y con dos de tiempo aportó 54 unidades, llegando a 305. Así que en las de a caballo, Guillermo Barrenechea cuaja tranquilamente la primera oportunidad con base de 12, 9 de floreo, asegurando para 21 puntos, y ya con ello tomaban la delantera. Sin embargo, falla la segunda, pero en la tercera se lleva otros 24 y con tres de tiempo, se convirtió en el mejor manganador a caballo con 48 puntos, poniéndola ya muy difícil al llegar a 353 puntos. Con todo el apoyo de los integrantes del equipo Fuerza Mexiquense, que cada vez se acercaban más al bicampeonato del Estado de México, una entidad muy difícil de obtener un bicampeonato consecutivo, debido al excelente nivel deportivo entre sus equipos. Y nos damos con regionales de Texcoco, quien a través de Roberto Curiel, sacaron todos los puntos que se podían, teniendo base de buena de 18, sin embargo, solo un adicional y uno de tiempo para 20 puntos. En las manganas, Oscar Arellano, el campeón de esta faena, prendía el ambiente, así como la esperanza para los regionales de Texcoco, el equipo B, tras acumular 13 adicionales de floreo con base de 12 en su primera oportunidad, midiéndole el tranco a la yegua para presentar de bigotona, cuajar perfectamente los cuartos delanteros, chorrear y derribar a cuadril para llevarse también 26 puntos. Mientras que en la segunda, sacrifica un poco el floreo y aporta 10 adicionales para llegar a 23 puntos con la rematada de rodada y con 2 de tiempo, aportar a la hoja de calificaciones 51, ya que falló la tercera oportunidad. Y en las de a caballo, Manuel Arellano presentó la primera oportunidad, con base de 12 por rematar de máscara, 11 de floreo pero con 4 de infracción aportó 19, falló la segunda pero cumplió como los grandes con la tercera de 25 puntos, poniéndose en la pelea con 47 y llegando a 311, es decir 10 puntos abajo de Rancho Laviznaga para buscar el subcampeonato. Y Gerardo Bonilla para Rancho Laviznaga buscó los adicionales, sin embargo la fuerte yegua lo derriba y se quedan con 321 del segundo lugar, mientras que Gregorio Contreras asegura la faena para Fuerza Mexiquense, aportando 22 puntos, sin embargo tuvieron 6 de infracción porque uno de los arreadores rebasó al pasador, quedándose con 368 y obviamente el campeonato del Estado de México 2014. Casualmente Fuerza Mexiquense en el estatal del 2003, en este lienzo Camino Real de Gilotepec, fue la primera vez que logró el campeonato estatal mexiquense y a 11 años mantienen la corona en una entidad que como ya dijimos es muy difícil lograr dicha hazaña. Muchas felicidades a todos los integrantes de este gran equipo, en especial a nuestro padrino Rafael Osornio, quien ha creado un excelente ambiente entre todos los integrantes. Muchas felicidades por este bicampeonato. Y nos vamos con Giovanni López, de los regionales de Texcoco, el equipo B, quien trata de buscar el subcampeonato, sin embargo no asegura bien el brinco y es derribado, por lo que se quedan con 311 en el tercer lugar. Y para terminar las acciones y agradecer al público que llenó enormemente el lienzo Camino Real de Gilotepec, Jonathan Arteaga presenta el paso de la muerte cara para atrás para cerrar con broche de oro el excelente triunfo de Fuerza Mexiquense en este campeonato estatal Gilotepec 2014. Al término de esta gran final, que se vivió con excelente ambiente y como pudimos apreciar, con un llenazo en las instalaciones remodeladas y modernizadas de este lienzo charro y centro de espectáculos, el presidente municipal de Gilotepec, Edgar Castillo Martínez, presidió la ceremonia de premiación con los excelentes premios que entregó dicha organización, así como la Federación Mexicana de Charrería, iniciando con los campeones individuales para posteriormente premiar a las escaramuzas, sin olvidar al futuro de la charrería y a los charros mayores, quienes también participaron en este campeonato del Estado de México Gilotepec 2014. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la premiación de los seis equipos finalistas de esta edición y nos referimos al sexto lugar de la Sebastián Curiel Fragoso, en quinto los charros de Polotitlán, en cuarto lugar Rancho La Cañada, en tercero los regionales de Texcoco, en el segundo tenemos a Rancho La Viznaga y por supuesto, todo el equipo de Fuerza Mexiquense pasó al estrado para recibir el campeonato 2014 de esta importante entidad, donde se cuenta con excelentes integrantes, así como grandes equipos de alto nivel deportivo, tanto en lo femenil como en lo varonil. Muchas felicidades a todos los que participaron en este año 2014 y escuchemos las palabras de clausura del presidente Edgar Castillo Martínez. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero ser muy breve, ya se alargó mucho el programa, yo quiero ser muy breve, solo por actualizar tres cosas en el camino. Primero, quiero agradecerle a todos los presidentes, a todos los que nos acompañan en este presidente municipal, presidente municipal de Hicicino, a la Federación de Hiciano, a Daniel de las Comisiones de Educaciones, a mi presidente de la Unión de Estudios de Hicicicismo, a mi cítico, a la Federación de Hicicino, a mi presidente de mi amigo, a la Federación de Hicicino, a todos ustedes, presidentes y reinas de las ferias de este mayo. Primero, agradecerles la presencia de todos ustedes y de estas personalidades que el día de hoy les den un fin. Segundo punto, segundo punto, agradecerles a los charros, a la familia charra, que hayan golpeado los ojos a este hermoso municipio de Quirotepec. Nos sentimos muy orgullosos, a la Federación, nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, de que Quirotepec haya sido sede de este campeonato de totalidad. Aquí nos vemos, aquí nos vemos en 15 días para el próximo torneo, y aquí nos vemos en noviembre, diciembre, para el torneo revolución. Quedamos, quedamos, queramos hacer muchas hermosas reglas de Quirotepec y nos vamos a hacer bien. Gracias, muchas gracias a la familia charra por haber golpeado los ojos a este, a este querido municipio de Quirotec. Y tercer punto, agradecerles a todos ustedes que nos permiten y que nos juntamos todos de pie. Que nos juntamos todos de pie, porque el día de hoy clausuramos por partida noble. Quiero decirles que siendo las 4 de la tarde los 35 minutos y después de muchos fines de semana, desde el día 8 de marzo, el día de hoy declaramos clausuradas dos votos. Primero la feña de negocios a los pecuarios que se llevó a cabo desde el día jueves, viernes y sábado de esta semana, en la cual se entregaron más de 125 millones de pesos en apoyo para el campo mexicano. Aquí se entregaron un saludo de 125 millones de pesos en apoyo para el campo mexicano y que se de parte de la Sagrada y de parte de la Sagrada y el gobierno de los Estados. Y también declaramos formalmente y consulados este torneo estatal ya los que los efectos siempre han tomado. Con la confianza de decirles hicimos lo mejor que pudimos. El mayor de los esfuerzos de parte del gobierno municipal para que todos estuvieran cómodos, para que este torneo no fuera un éxito y que les haya ayudado. Esta es su casa. Quirotepe es su casa. Quirotepe nos recibe con los brazos abiertos a todos ustedes cuantas veces les he conocido y visitar nuestros queridos municipios. Que Dios los bendiga. ¡Que viva la Sagradía! ¡Que viva México! ¡Que viva Ciudad de México! ¡Que viva México! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Circuito Excelencia Charra, ven y llénate de México.